Cuba Información Un texto de Ana María Raeli, periodista argentina radicada en Cuba, nos habla de dos escuelas que representan dos mundos antagónicos. La Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA de Buenos Aires, fue uno de los 500 centros clandestinos de tortura y exterminio contra militantes de la izquierda argentina durante la dictadura en los años 70. Más de 5.000 personas secuestradas, la mayoría desaparecidas, conocieron allí el infierno en la tierra. Hoy es el espacio, memoria y derechos humanos. La Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAM de Cuba, festeja sus 15 años de fundada. Se ubica también en los edificios de una antigua academia naval, cedidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Tras los huracanes George y Mitch, que en 1998 devastaron Centroamérica, Fidel Castro creó este gran proyecto de solidaridad. El objetivo, formar becados por Cuba, miles de médicos del continente con vocación de atender después a sus comunidades de origen. Hoy estudian más de 6.000 jóvenes de 117 países y más de 20.000 han sido ya graduados. Son dos academias con origen en una escuela militar, pero que representan dos mundos enfrentados. La ESMA, Fábrica de la Muerte. La ELAM, Solidaridad para la Vida y los Derechos Humanos. Aunque los medios internacionales sigan silenciando este ejemplo, uno más de los que brinda a la humanidad la Cuba revolucionaria.